Sí, efectivamente esta tarde la comunidad se aledaña al corregimiento Nutibara, a su casco urbano, nos empezó a informar de desplazamiento de hombres armados hacia el corregimiento con el motivo de hostigar y de tomarse en el casco urbano de este corregimiento y hostigar a la policía. Inmediatamente le informamos al coronel Maso, comandante de la policía de Antioquia, al general Fajardo de la 4ª Brigada y al coronel Bustos del Pedro Justo de Río, de que no me fueran a dejar solos estos cinco policías. Les dije que la información era verídica y lastimosamente hace pocos minutos ocurrió lo que está pasando. Nos están hostigando el puesto de la policía, donde hay cinco policiales. Nuevamente hacerle un llamado a la fuerza pública que no me dejen esos muchachos allá solos, que el Estado no se puede seguir arrinconando y dejando a temorizar por estos delincuentes, estos bandidos. Hacerle un llamado al señor presidente de la República que se apersone el caso, que es muy fácil ser bravo desde el Palacio de Nariño y con 300 policías o escoltas que lo protegen, que es hora de que se venga para acá, para las regiones donde estamos sufriendo, donde estamos padeciendo, donde la gente está aguantando hambre, donde no hay cómo sacar los heridos, las personas enfermas, donde la gente no tiene cómo abastecerse, donde estos delincuentes nos tienen arrinconados, donde pareciera que el que mandaran fueran los bandidos. Decirle.